Este es un taller de acrobacias básicas en circo, ¿sabes? Están trabajando la flexibilidad. Ni de el burua, gustatzen se ha ido alako, ni de gorputza mugitzea, gausak ikaztea gorputzarekin, eta gero ere bai animasiaren munduan nabil lanean, eta gustokoa dut, ere bai beharrezkoa. A la escuela de circo llega gente de todo tipo, o sea, llega gente que prefiere venir aquí antes que ir a un gimnasio solamente para trabajar el cuerpo y la condición física. Llegan personas también que tienen cierta inquietud por las disciplinas de circo y quieren conocer un poquito más. Pero además de escuela, Circo Zaurre también es un centro donde las compañías profesionales de circo crean sus espectáculos. Hace ya cuatro años que se puso en marcha este proyecto. Circo Zaurre surge un poco al calor de toda la desaparición de Cucucha y demás, porque las personas que fundaron Circo Zaurre venían de Coblacari, que tenía su sede allí en Cucucha. Y paso a paso han ido hacia arriba. Ahora tienen nueva sede en la urbanización Artiachen de Zorro Zaurre. Mañana celebran el estreno, pero lo cierto es que en Circo Zaurre todos los días son una celebración del circo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!